Este amor se desnombra como aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí De una fantasía es muy profunda Un lepino, un arcoíris y un jardín En un circo de flores me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en quimosa Cuarto menguante me alumbra Como un dibujo de Da Vinci Un tal increíble fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella ranado hasta el fin Como una llora sin dormir Este amor te impresiona en su esplendor Como obra de rango Acuarela a perfección De una fantasía es muy profunda Un lepino, un arcoíris y un jardín En un circo de flores me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en quimosa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella ranado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras De los muñetas Con su alta mar en un delfín Con su alta mar en un delfín ¡Gracias! ¡Gracias!